Para su uso en aplicaciones comerciales e industriales, SEM3T de Siemens es una solución de monitoreo térmico modular, que proporciona monitoreo, notificaciones de alarma, registro de datos, información de tendencias y reportes. Durante años, las inspecciones programadas de termografía infrarroja han sido el método aceptado para identificar conexiones defectuosas o sueltas en los sistemas de distribución eléctrica. Este método ha causado al personal de operaciones un tiempo de inactividad excesivo y es un método ineficiente para detectar riesgos térmicos. Ahora, con la supervisión térmica continua y la salida de datos en tiempo real, puede estar más seguro, ser más eficiente y además puede predecir el mantenimiento preventivo. Todo esto mientras recibe un retorno de inversión de hasta 10 a 1, debido a que evita daños en el equipo y tiempo de inactividad. SEM3T es una solución escalable, personalizable y configurable con un diseño modular que simplifica la instalación y el uso. Con monitoreo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, podrá ser proactivo y evitar tiempos de inactividad innecesarios, mientras extiende la vida útil del bus y optimiza el rendimiento.